El reconocido director de cine, Ventura Pons, ha apostado por el Festival Internacional de Cine LGTB de Barcelona y por la Filmoteca de Cataluña para hacer el estreno europeo de su último film, el documental Ignasi Ema. Y he triado la premia a Barcelona porque es la mea ciudad y porque quería que el primer lugar a Europa que se había de ver es a Barcelona. Y malgrat todos los canos de sirena he preferido hacer el que he tenido aquí con la mea gente y la mea ciudad, y a la Filmoteca y al Festival Gai. Una propuesta que nació a partir del conocimiento mutuo que se tenía en director y protagonista del documental. Yo conocí a Ignasi de fa molts años, teniendo muchas cosas en común, y pensé que aquí había mucho material para hacer una película, le voy a poner y nos lo vamos a poner. Mira, haz todo lo que hacía en el muro. Allo, sí, sí, sí. Posa el recto aquí. Es que me voy a poner en el contexto. Esquineto, Sanaguillo, viva la Guardia de Vida. Ah, que te follo. Mira, mira. Va ser una invitación muy atractiva. También tiene a ver, y supongo, con el miro carácter, ober y de comunicar, de traer una mica todas estas cosas que a la vida, que no deixen de ser los problemas de cada día que nos envolten, con una mica de sentido de humor, y sobre todo porque estaba en manos de la Ventura Pons. Un documental que aborda muchos temas de actualidad, como el nacionalismo catalán, la crisis, las relaciones familiares y de pareja, y que se estrenará en los cines comerciales a finales de enero del próximo año. Es una película del siglo XXI, ¿no? Es una película muy poliédrica, como es la sociedad y como es la vida de Ignasi, ¿no? Y está estructurada al voltant d'ell. Si enseño, no hi hauria película. Por otra parte, el Festival Internacional de Cine LGTB de Barcelona, que va por su decimotercera edición y finaliza el 27 de octubre, está plenamente consolidado en cuanto a público y repercusión, siendo uno de los referentes de la ciudad en el ámbito del cine LGTB. El año pasado ya pudo colgar el cartel de entradas agotadas y esperan repetir el mismo éxito en la presente edición. Ha recibido más de 480 candidaturas y cuentan con cortometrajes de más de 22 países. Un dels temes centrals d'aquest any és la preadolescència, aquesta etapa tan difícil i que volem mostrar, i com joves cineastes de diversos països han tocat aquesta temàtica en l'any. Hi ha una pel·lícula que és de Dinamarca, Straight with You, on tracta precisament com esperen la majoria d'edat als 15 anys amb un adolescent o preadolescent amb 14 anys. I després en Happy Birthday també una altra pel·lícula de nòrdica que també tracta aquest tema i que fa reflexionar l'espectador sobre les majories d'edat. Además de la primicia del documental de Pons, el festival cuenta con la presentación el 24 de octubre del film Del lado del verano, de Antonia Sanjuán como directora y actriz que opta al Premio Diversidad. Esa de tu hermana Blanca. También es hermana tuya, ¿no? Sí, 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 sí. A familia que le den por culo. Venga, vámonos. Qué asco me da.